Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente como atenuar las ojeras con tomate. El tomate es una hortaliza que posee multitud de sustancias beneficiosas para la salud y la belleza. Una de ellas es la vitamina C, que le aporta una gran luminosidad a la piel. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. El remedio que encontrarás a continuación es de lo más práctico y sencillo. Ingredientes 2 Rodajas de tomate Pasos a seguir Introduce las rodajas de tomate en la nevera. Pasadas unas 2 o 3 horas, hazte con las rodajas de tomate ya frías, túmbate y depósitalas sobre tus ojos después de haber retirado todo el maquillaje, ya que es importante tener la piel limpia para que este remedio sea efectivo. Deja que hagan efecto durante unos 15 minutos y aprovecha este tiempo para descansar y relajarte. Transcurrido un cuarto de hora, retira las rodajas de tomate, aclara tus ojos con abundante agua templada y seca la cara con una toalla y con movimientos muy suaves, ya que la piel que rodea los ojos es muy delicada y los restregones pueden estropearla. El tomate será uno de tus mejores aliados si te preguntas cómo atenuar las ojeras debido a su poder para estimular la producción de colágeno, fundamental para mantener la piel joven, tersa, elástica y flexible. Además, es rico en antioxidantes capaces de retrasar el envejecimiento y de sustancias que se ocupan de aclarar la piel y las manchas grisáceas que se instalan bajo los ojos. No olvides que será importante que pongas en práctica este remedio casero 2 o 3 veces a la semana si quieres que sea efectivo y deseas deshacerte de las ojeras en el menor tiempo posible. El tomate, un fruto de lo más beneficioso para la piel y la salud que, además de eliminar las ojeras, se ocupa de prevenir la aparición de arrugas y de mantener la piel limpia, sana, joven, tersa y elástica. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este video, con sus amistades del facebook no se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.